Podemos conocer el tema de hoy, como vieron que estaba yo publicando Just Now, Convergencia y Indivergencia, series geométricas infinitas, series geométricas y aritmétricas. Bien, aquí están los apuntes entonces, uno, dos, tres páginas y también como vieron que lo pusimos en Twitter, ahí está. Hace un minuto, pues comencemos yéndonos a nuestro libro, Convergencia y Indivergencia, ¿qué significa eso? Series convergentes y divergentes. In this tutorial, we'll discuss when series are said to be convergent and divergent. Let's start by writing out your typical geometric series. It starts with a number, here we'll call it a, and each term in the series is equal to the previous term times the number r. So we have a plus ar plus ar squared plus ar cubed and so on, up to a times r to the n. First off, how many terms are there in this series? Bien, entonces, comencemos por este ejemplo de serie. ¿Cuántos términos hay? A, n-1, n, n-1. ¿Cuántos? ¿N? ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? Si esta es n, y esta es 3, 2, 1, n más 1. Right, there are n plus 1 terms here. So if this were a longer series, then this sum would be partial sum number n plus 1, or an plus 1. The first partial sum would be just a by itself. The second partial sum would be a plus ar, which are the first two terms. And a, n plus 1 is the sum of the first n plus 1 terms. Now let's see if you can remember what the sum is for a geometric series. Given the numbers a and r, which of the following is a formula for this sum? Bien. ¿Cuál de estas expresiones sería la fórmula para la suma parcial de esa serie? De la serie igual a a subíndice n más 1. La suma parcial hasta cualquier término. ¿Cuál sería la fórmula? A por r, vamos a decir, a por 1 entre r, a por 1 menos r entre r, o a por 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos 0. ¿Cuál de esas cuatro opciones sea la fórmula para la suma parcial de esa serie genérica? ¿Alguna idea? ¿Alguna no idea? ¿Alguna no idea? Recuerdan los ejemplos que hicimos anteriormente, los ejemplos que vimos. Consulte sus apuntes. Para eso, ¿no? Sino para qué toma apuntes. Por algo que no se llama un buen hábito, si no se usa. Se gasta papel, tinta y para qué. ¿Cuál podría ser? O de plano preguntamos. ¿Qué es lo que es? ¿La última? ¿La última? ¿Sí? Si ya sabían para qué tardaron tanto. Ok, now let's see an example. Here's a geometric series. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and so on. Up to 1,024. These are powers of 2. Try finding the sum of this series. ¿Cuál sería la suma de esa serie? La suma total, no va a parcial. ¿Qué cuál es? Una suma geométrica. Ahí está la fórmula. La suma. ¿Cuál sería entonces? La suma. La suma. ¿Verdad? Gracias. Necesitamos A minúscula, que A minúscula es el primer término. ¿Cuánto vale? Necesitamos R, que es la tasa o razón o proporción de weight. La tasa que es constante, que al multiplicarla nos daría, por ejemplo, el segundo término. Si A es 1, ¿cuánto vale R para darnos el segundo término? 2. 2 por 1 nos da 2. 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4. 2 al cubo es 8, por 1 es 8. Entonces R es igual a 2. ¿Cuánto es N? ¿Cuántos términos son? ¿Cómo obtengo el último término? Si A es 1 y R es 2 elevado a 4 potencia me da 1024. ¿Qué sería Pn? Más 1 sería Pn. ¿Cuánto? Gracias. 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 ¿N es 11 o N más 1 es 11? N más 1. N más 1 es 11. Ok. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos todos los valores. Y le damos que esto es igual a 1 por 1 menos R es 2 a la 11 entre 1 menos R. Y esto va a todo. Bueno, R, pongamos el valor de R, es 2, ¿no? 2, 2. Esto será igual entonces a 1 por 1 menos 2 es menos 1. ¿Sí? Ok. 1 menos 2 a la 11, ¿cuánto es? 2,048. 2,048. Por lo tanto sería 1 por 1, 1 modifica todo, es necesario ponerlo. Entonces sería 2,047 entre menos 1. Por lo tanto sería finalmente 2,047, ¿no? Vamos a ver si está de acuerdo o 2047, ¿correcto? Exactamente, 2,047. For this geometric series, A, the first term in the series, is 1, and R, the ratio between the terms in the series, is 2. So for a series in which R equals 2, what happens to the partial sum A, N, as N gets really, really big? Bien, ahora, suponiendo que R es 2, ya no suponemos que lo pusimos, sino que lo confirmamos para obtener el valor, ¿qué sucede con la suma parcial de A subíndice N conforme N se hace realmente grande? Hasta 1,024 es igual a 2047, ¿correcto? Hasta el término de 2024. La suma total de esta serie sería 2047, pero ¿qué sucede si N no es...? Aquí N, ¿cuánto fue? Si N más 1 fue 11, entonces N es 10, serían 11 términos, donde N entonces sería igual a 10, a 10 términos. ¿Cuánto? ¿Qué sucede si N es mucho mayor que 10? La serie se detiene cuando N es mayor que 100, se acerca la suma a un valor específico, o tiende a 0, o tiende a infinito. Tiende a infinito, ¿correcto? Right, the partial sums go off to infinity. Let's look at some of the partial sums for this series. A1 is 1, A2 is 1 plus 2, which is 3, A3 is 7, A4 is 15, A5 is 31, and if we skip ahead to A11, it's 2047. Each partial sum is more than twice the previous one, and they get infinitely big if you keep going. Let's look at a second example, one that behaves a little differently. Can you find the sum of this geometric series? Ahora, ¿cuál es la suma entonces de esa serie geométrica? Vamos a tener una suma de uno, más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un diecisavo, hasta más uno entre mil veinticuatro. ¿Cuál es el resultado de la suma de esa serie geométrica? Es geométrica porque la idea es que cada uno de los términos no es constante. No es un número constante, sino que es una tasa constante. ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es el valor de A? A otra vez es 1. ¿Cuánto vale R? Un medio o punto 5. Un medio por 1 es un medio. Un medio al cuadrado es un cuarto. Por 1 es un cuarto. ¿Cuánto vale N? Si es mil veinticuatro. Hasta mil veinticuatro, ¿cuánto vale N? Otra vez 10. Entonces N más 1 es igual a 11. Ya tenemos los tres valores que necesitamos para poder determinar la suma de esta serie. Sería A es igual a 1, que multiplica a 1 menos R. No es 2, sino que es un medio. En vez de 2, podemos ponerlo como un medio o como 0.5. Para no poner tantas proporciones o razones, podemos ponerlo como decimal. A la N más 1, a la 11. Entre 1 menos 0.5. Esto es igual a cuánto. 1 multiplica todo, puedo ya obviarlo. Me queda 1 menos 0.5 a la 11. ¿Cuánto es 0.5 a la 11? Entre 1, entre 1, o entre 1, o entre 1 medio. 1 menos 1 medio, me queda 1 medio. O 0.5. ¿Cuánto es 0.5 a la 11? Vamos a escribirlo aquí. Pues quién lo escribo yo y ustedes sigan haciendo el cálculo total. Bueno, dijimos que es 0.5 a la 11. Según yo, si no me equivoco, es... Es un número muy chiquito. 4.88 por 10 a la 11. 4. 4.88 por 10 a la 11. Según yo, si no estoy equivocado, es el día de eso. Bueno, no estoy equivocado. ¿Ustedes cuánto les da? 1.99, 1.999, 1.999, yo voy a poner un 9 más. Igual no me los cobran, entonces lo puedo poner. ¿Sí? ¿Cuántos 9 tiene este? ¿3? Uno va a ver, va por mi cuenta, la casa paga. Yeah, so for this one, R is equal to a half. For geometric series in which R equals a half, like this one, what happens to the partial sum, aN, when N gets really, really big? Ahora, ¿qué pasa con esa serie? Cuando N se hace muy grande. Se detiene después de que N es mayor que 100. Se acerca a un número específico. Tiende a 0 o tiende a 0. ¿A un número específico? Tiende a un número específico. Correcto, en este caso, si es 1.999, ¿cuál sería ese número específico? Se acerca a dos. Right. Rather than going off to infinity, this series approaches a specific number. Let's take a look. The first partial sum is 1. The second is 1.5. The third is 1.75. A4 is 1.875. A5 is 1.9375. And A11 is about 1.999. These partial sums are getting closer and closer to 2. And that's what it means to call a series convergent. It means that the partial sums are approaching a single finite value. We say it's finite because for a series to be convergent, it can't go off to infinity. And the series 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on is convergent since the partial sums approach 2. If you were to add up the infinitely many terms in this series, you would say that the sum of this infinite geometric series is exactly 2. Meanwhile, a divergent series is one whose partial sums don't approach a single value or whose partial sums go off to plus or minus infinity. And the geometric series with R equals 2 is an example of a divergent series. If you keep adding up larger and larger powers of 2, the partial sums go to infinity. Let's look at one last example. A series in which the nth term is equal to minus 1 to the nth power. Minus 1 to an odd power is still minus 1, while minus 1 to an even power equals positive 1. So this series is equal to minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, and so on. Is this an example of a convergent or divergent series? Bien, tenemos aquí entonces como un ejemplo más una serie a subíndice n, donde tenemos que esto es igual a menos 1 a la n. N es el número de términos. Como es menos 1 y en la sumatoria sería menos 1, 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 todos, la serie sería convergente o divergente. Ya vimos que la definición de una serie convergente es aquella cuya suma tiende a un número específico, infinito. Esa sería una serie convergente. Por eliminación, ¿qué sería una serie divergente? Una cuya suma no tiende a un número específico. Puede ser, por ejemplo, infinito o sin específico. O no a un número específico. A un número específico. Esta serie, ¿cómo sería convergente o divergente? ¿Qué sería? ¿Cómo supone que se quede? Pueden deshilo, pueden imaginarlo, pueden alegrinarlo. O sea, si la suma tiende a un número específico, será convergente. Si la suma no tiende a un número específico, sería divergente. ¿Cuál supones que es? ¿Qué tipo de serie es? ¿Cuál suquier es? ¿Divergente? Sí, es correcto. Vamos a ver por qué. Let's take a look at the partial sums for this series. The first partial sum, coming from this, is just minus 1. The second partial sum, coming from the sum of the first two terms, is 0. The third one is minus 1. And the fourth one is 0 again. Now, it's tempting to say that the series doesn't diverge. It converges to something like 0 or minus 1. But the problem is, it doesn't actually get closer and closer to 0 or closer and closer to minus 1. There will always be terms that are far from 0, namely minus 1. And there will always be terms that are far from minus 1, namely 0. So, this particular series doesn't converge. And whenever something doesn't converge, that means it diverges. It always has to do one or the other. If it was convergente, it would tend to be a number specific, which could be 0. In this case, it's 0, but a lot of times it's 0. It doesn't have a number specific. It's oscillating, let's say, between two numbers. And it's not only one. So, it's convergente. If it's convergente, it's convergente. It's convergente. It's convergente. Right. This one is divergent. To see why, let's look at the partial sums. a1 is minus 1. a2 is minus 1 plus 1, so that's 0. a3 is, again, minus 1. a4 is 0. And this switching off between minus 1 and 0 keeps going and continues forever if the series is infinite. While the partial sums don't go off to plus or minus infinity, they never converge to a single value. So, this series is still divergent. In the next few tutorials, we'll look at different series and find ways to determine if they're convergent or divergent. Here we'll work out a formula for finding the sum of infinite geometric series. A series can be convergent or divergent. Here's an example of a divergent geometric series. If you add up all the terms, if you add up all the terms, it goes to positive infinity. And here's an example of a convergent geometric series. If you add up all the terms here, the sum of this series approaches 2. Let's work out a formula for finding the sums of convergent geometric series that have infinitely many terms. Here's our typical geometric series. Here's our typical geometric series. It starts with a, and each term in this series is equal to the previous term times the number r. So we have a plus ar plus ar squared, and so on, up to a times r to the n minus 1. There are a total of n terms here. So if we extended this series infinitely, we would call this the nth partial sum, or a nth. Which of the following is an expression for the partial sum a n in terms of little a, r, and n? Well. What? What? What is the equivalent of the sum of that series? The sum of parcial to the nth. What is this 4? What? 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 Si no es 6-2 it is. Fíjense. N-1. No es la que vimos hace rato. Era n. La diferencia, y por eso le decree o lo que nos hemos contestado acá. M. 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 Cuando es a la n, entonces tendríamos esta. Tenemos que eliminar este factor. Ok. Now suppose we want to find the sum of an infinite geometric series. Which of the following is a formula for the sum of an infinite geometric series? Ahora, ¿cuál de las siguientes es la suma de una serie infinita? Ahora estamos con una serie geométrica infinita. Así que nosotros habíamos visto series geométricas finitas. Terminaba en un número con un valor específico. Aunque fuera muy rápido, terminaba en un número específico. En este caso, estamos hablando de series infinitas. ¿Cuál sea la expresión? ¿Cuál sea la formula? Para la suma. El límite de 1 entre a sub n cuando n tiene infinito. El límite de a sub n por r cuando n tiene infinito. El límite de a sub n cuando n tiene infinito. O el límite de a cuadrada sub n cuando n tiene infinito. ¿Cuál de esas cuatro parece ser la fórmula para una suma de una serie infinita? ¿La segunda? ¿No? ¿Cuál podría ser? La primera Tampoco Entonces ¿Por el verdad no le preguntamos? Se vale, se vale If we had A sub 10 Big A sub 10 We're going to add the first 10 terms It's A Plus AR Plus everything up To A times R to the ninth But that's not quite an infinite series A sub 100 is a little closer Because we're adding up A Plus AR Plus AR to the ninth But then we keep going Up to AR to the 99 If we had A sub 1000 It would be even closer Because we have A Plus AR Plus everything up to A times R to the 999 So we'd be adding up 1000 terms If we really want to get an infinite series We need to take A sub n And we want n to be really, really big So we want the limit As n goes to infinity That's that guy there Right An is a partial sum That represents the sum Of the first n terms In this series So if we take the limit As n goes to infinity Then we'll be adding up All of the infinitely many terms In the infinite series Now Under what conditions Will an infinite geometric series converge? ¿Cuándo converge Una serie Geométrica infinita? Recuerden Lo que es una Lo que es la convergencia En una serie Es cuando La suma Tiende A un número Específico Si es así En cual caso De los cuatro Que están ahí Indicados El valor absoluto Cuando el valor absoluto De R Es menor o igual a 1 Cuando el valor absoluto De R Es menor que 1 Cuando A Es decir El coeficiente A Es menor o igual a 1 O cuando El coeficiente A Es igual a 1 ¿Cuál de esos casos? En cual de esos cuatro casos La C Una serie Geométrica infinita Es convergencia ¿Cuál les parece que es el caso? La primera No, no, no La primera Si no es la primera ¿Cuál es la segunda? Sí Se parecen Se parecen Pero vamos a ver por qué An infinita Geometric series Converges Whenever this limit Is finite Let's write the limit Out here The limit Is n goes to infinity Of little a Times 1 Minus r To the n All divided By 1 Minus r The only place n appears In this limit Is in this term Here So let's figure out When that's going To converge And diverge If r Is big Say r Is bigger Than 1 What's going To happen? Well if you take Big numbers And raise them To higher And higher powers We're going To get bigger And bigger numbers So the sequence Is going to diverge Now actually We only care About big numbers Including big negative numbers If you take Negative 4 And raise it To higher And higher powers It's also going To diverge So let's just Put absolute values Around this r To take both Situations into account What happens If we take A small number And raise it To higher And higher powers Well If we take A small number Like a half Or 0.8 Or anything Less than 1 And raise it To a bigger And bigger power We're going To get 0 Eventually So the sequence On the left Is going to converge Finally What happens If r Is equal to 1 Or if the size Of r Is equal to 1 Now there's Two cases If r Is equal to 1 Our sequence Looks like A Plus a Plus a Plus a And that's Going to diverge As long as A isn't 0 If r Equals minus 1 It's going to be A And then minus 1 Times a Which is minus a And then r squared Times a Is going to be Plus a again And it's going to Alternate between a And minus a Now the partial sums For that series Switch between a And 0 But that still Means they diverge Again As long as a Is in 0 So the only time We're guaranteed To converge Is when r Is less than 1 Or the size of r Is less than 1 Okay Yeah Great Now let's see How you got that We said the sum Of an infinite series Is the limit Of the nth partial sum A n As n goes to infinity We said A n is equal To this expression Here A times 1 Minus r to the n Over 1 minus r So taking the limit As n goes to infinity Of a n Means we're taking The limit As n goes to infinity For this expression As well And now If r is less than 1 Then raising r To the nth power Where n is a Really really big number Will kill this term Try raising the number Between 0 and 1 To higher and higher powers And you'll see That it goes to 0 If r is bigger than 1 Then r to the n Gets bigger As you increase the power n Making this whole expression Bigger and bigger Causing the series To diverge So infinite geometric series Converge When r is less than 1 Let's come up with An exact formula For what they converge to By simplifying this expression Can you evaluate this limit? Bien Entonces ahora Lo que nos pides Es que simplifiquemos La expresión ¿Cuál sería entonces El resultado? Si llevamos el límite De 1 menos r a la n Entre 1 y menos r Cuando n tiene el límite Cuando r es menor que 1 ¿Cuál es la expresión? ¿Y qué queda todo esto? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? The only place n appears in this limit isn't this term here. If we have a small number r, say the absolute value of r is less than 1, what happens when we raise it to a very, very large power, say r to the n, and n goes to infinity? Well, bigger and bigger powers with small numbers get closer and closer to 0, so this is going to approach 0. What are we left with for the limit, then? Well, we have a times 1 minus 0 over 1 minus r, which we can write as a over 1 minus r. Okay. Seria, entonces, la final. Right. In the limit of large n, we said that r to the n goes to 0 when r is less than 1. So when we take this limit, we can replace the r to the n with a 0. 1 minus 0 is still 1, and we're multiplying this fraction by a, so let's move the a over to the numerator. And that's it. The sum of an infinite geometric series is a over 1 minus r, where a is the first term in the series, and r is the ratio between neighboring terms in the series. This formula is worth memorizing. It's pretty short, and it comes into play almost every time you see a geometric series. But remember, it only works when r is less than 1. When r is greater than or equal to 1, the infinite geometric series will diverge. Try out this last example. What's the sum of the infinite geometric series 3 plus 3 fifths, plus 3 twenty fifths, plus 3 over one twenty five, and so on? Okay. So, if we evaluate this geometry, for example, 3 plus 3 fifths, plus 3 twenty fifths, plus 3, entre 1 and 25, entre 125, what's the result? Here we have, what's the result? What's the result? Three. ... How much does the total mean? To, ... ... ... ... ... ... ... Pero aquí en el ejemplo, tenemos que evaluar la suma, la sumatoria, de una serie geométrica. Es una serie geométrica porque la diferencia entre términos no es un número constante, sino que es una tasa constante. En este caso, R. ¿Cuánto vale R? ¿Cinco? ¿Tres quintos? ¿Un quinto? Sí, un quinto por tres, entonces se da tres quintos. Entonces, si A es tres, y para que el segundo término sea tres quintos, R tiene que ser un quinto. Por lo tanto, estamos viendo que R efectivamente es menor que uno. Es una fracción, el número entre cero y uno. ¿Cuál es entonces el resultado de esta suma? De esta serie geométrica. Si tenemos ahí la definición, A por uno entre R a la N entre uno entre R, ¿cuál es el resultado de esta serie? ¿Cuánto? 2.8, me suena raro. ¿Por qué me suena raro? Porque el primer término es tres. Más tres quintos, tiene que ser mayor que tres. No puede ser menor que tres. Tres punto setenta y cinco. Sí. ¿Cómo lo optimiste? Para evaluar esta geometría, podemos usar esta formula. Lo que necesitamos saber es A, little a, y little r. Little a es el primer term. En este caso, es tres. Así, little a es igual a tres. Y R es el ratio entre subsequent términos. So, we can take the second term, say, a sub 2, and divide it by the first term, a sub 1, to get little r. Here, that's three-fifths, divided by the first term, which is 3, or one-fifth. Once we have little a and little r, we can just plug them in to find the sum. So, the sum, I'll call it a infinity, for the infinity of the partial sum, is little a, which is 3, over 1, minus little r, which is a fifth. It's 3 over four-fifths, which is equal to 15 over 4. Y ahora vayamos a la, vimos ahorita entonces, una serie infinita geométrica. Ahora veamos series aritméticas, geométricas. ¿Qué es eso? ¿Por fin aritmética o geométrica? Geométrica o aritmética. Pero aquí está poniendo con un guión, series aritmético-geométricas. ¿Qué carambas es eso? In this tutorial, we'll introduce another kind of series, called an aritmética geométrica series. Here's an example of an aritmética geométrica series. Why do you think we're calling this an aritmética geométrica series? Tenemos entonces ahí una serie, un unavo, un entrego que es un unavo, o un unésimo, más dos medios, más tres cuartos, más cuatro octavos, más cinco diecisavos, más... ¿Por qué esta podría ser llamada una serie aritmética geométrica o aritmético-geométrica? ¿Por qué? Nos da tres propuestas. ¿Por qué los numeradores son una secuencia aritmética y los denominadores son una secuencia geométrica? ¿Por qué los numeradores son una secuencia geométrica y los denominadores son una secuencia aritmética? ¿O por qué esta es una secuencia aritmética y la suma parcial forma una secuencia geométrica? ¿Cuál de esas tres afirmaciones es cierta? ¿Cuál es la primera? Si separamos los numeradores de los denominadores de esa serie, vamos a ver los numeradores y son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los denominadores son uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis. Cada una por separado, cada grupo de números por separado puede ser una serie diferente, una secuencia diferente. La secuencia de los numeradores o de los números de arriba, ¿qué tipo de secuencia es? Aritmética porque la diferencia entre cada término es un número constante, en este caso uno. Y la secuencia formada por los denominadores, ¿cómo es? Porque las diferencias de cada uno de los términos no es un número constante, sino que es una tasa constante. En este caso, dos. Para obtener el segundo, tengo que multiplicar el primero por dos. Para obtener el tercero, tengo que multiplicar el segundo por dos, etc. Bien, ahora evaluemos esa suma. ¿Cuánto vale? No, 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 no. ¿Cuáles? Tres puntos cincuenta y seis, veamos, tres puntos cincuenta y seis, y no, ¿alguien tiene alguna otra resultada? Tres puntos cincuenta y seis, y no, ¿alguien tiene alguna otra resultada? Tres puntos cincuenta y seis, y no, ¿alguien tiene alguna otra resultada? Tres puntos cincuenta y seis, y no, ¿alguien tiene alguna otra resultada? The top is 32 Plus 12 Is 44 Plus 8 Is 52 Plus 5 Is 57 So it's 57 Over 16 Ok, entonces 57 y 16 Nada más por Por tenerlo más claro Hagan la división Obtengan el número decimal La expresión decimal De ese número racional ¿Cuánto da? ¿Ya tiene? Vale, vamos a ver Fíjense Llegamos a un punto Muy importante Desde que estamos En la primaria Cuando nos ponen a hacer Ejercicios y operaciones Larignéticas por el centro Nos acostumbran O a presentar Cienes números enteros O cuando mucho uno O dos decimales Cuando los números No son enteros Cuando son números racionales O Incluso En casos muy específicos Lo extendemos un poco más Por ejemplo Por ejemplo En el caso de Pi 3.14b6 Y así se maneja Estabularmente Cuando Pi Este es .14 .14 .15 .92 .64 Etcétera Vimos también El número E Mucha gente dice 2.7 Otro dice 2.71 Y ahora es 2.7 1.8 Etcétera Etcétera Hay ocasiones En las cuales Es Importante Considerar La longitud De La parte Traccionaria De un número Que uno está Utilizando para Porque El número De decimales O Cuando son números Muy grandes El número De Dígitos Crucemos Si estamos tratando Con millones Alguien puede decir Bueno es que Podemos redondearlo A 1.200.000 No consideremos Las Los cientos O las decenas O las unidades Podemos redondear Para acá Hay que tener Mucho cuidado Cuando se pretende Redondear Porque puede suceder Que los números O los dígitos No tomados en cuenta Sean significativos Para el fenómeno Al cual Se refiere Este número Siempre Que usemos números Debemos tener El contexto En el cual Se están El contexto Dentro del cual Están teniendo Un significado Que represente Ese número En el fenómeno Que estamos estudiando Dependiendo De eso Va a ser Factible Que podamos Redondear O no Que tengamos Que tengamos Que vernos Obligados A considerar Una mayor Precisión Y exactitud En la magnitud Del número Para Entonces Ténganlos Siempre presentes No se puede andar Redondeando la vida A lo loco No se puede estar Splitting up All the terms Of this series Up here But for now Let's just look At the terms We've already Shown here Now let's find The sum Of each Of the rows Here What's the sum Of this first row One Plus a half Plus a quarter Plus an eighth Plus a sixteenth And so on It's a geometric Series Is right Ok Entonces Esa serie Si evaluamos La suma De la serie Infinita Uno entre uno Más un medio Más un cuarto Más un octavo Más un octavo Más un 16 Algo ¿Cuál sería El resultado? La suma De la serie Que está allá Bien ¿Cuánto sería? ¿Ya la tienen? ¿O pedimos Echa la mano? ¿Cuál era? Aceleramos un poquito Vamos a pedir Que nos echen la mano The infinite series In this question Is a geometric series The first term Called little a Is just one And the ratio Between terms We can take The second term Divided by the first term For instance Is a half Every term Is a half As big As the previous term What's the sum For an infinite Geometric series? Well It's the first term Over one Minus the ratio In that case It's one Over one Minus a half Which is two Bien Entonces ¿Cuánto fue? Dos Bien Veamos lo que sigue Exactly right The sum of this First row Is two What's the sum Of the second row? Vamos a sumar Para la segunda fila Y vamos a sumar Para la segunda fila Ahora si o' no Tu fuiste de acá ¿Si? Yes, the second row adds up to one. What about the third row? Ahora la tercera. Cero punto cinco, correcto? Right again. And the fourth row adds up to a fourth, and the fifth row, which is the geometric series one sixteenth plus one over thirty-two plus one over sixty-four and so on, adds up to an eighth. And these geometric series keep going. If we had split up more terms from the arithmetic geometric series up here, we'd have more geometric series down here that we'd be adding up. So this arithmetic geometric series up here also turns out to be the sum of two plus one plus a half plus a quarter plus an eighth and so on. And this is another geometric series. So what's the sum of this one? What's the sum of this series? What's the sum of this series? Six plus one over five hundred and so on. What's the sum of this series? What's the sum of this? Arithmetic geometric series, it converges to four. Finally, here are some basic rules about arithmetic geometric series. Their numerators are arithmetic, while their denominators are geometric, and those denominators have to be increasing, like in the example up here, are arithmetic geometric series always converge. And you can find their sum by rewriting them as multiple geometric series, just like we did for this one. What's the sum of this series? What's the sum of this series? Okay. 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 Y con esto terminamos esta parte de las series de aritméticas, aritméticas, geométricas, y también que hay series aritmético-geométricas. Hoy es miércoles, el viernes, entonces empezaremos a revisar lo que son las pruebas de convergencia. Cómo probar que efectivamente las series que estemos enfrentando sean convergentes. Eso lo veremos entonces el próximo viernes. Por hoy, en esta parte terminamos.